¡Oye! El verano ya se siente y yo me siento mejor Escuchando a Pura Vida me olvido del calor Y siéntelo, esto es lo que ahora se mueve En el verano se puede con la 929 El verano ya llegó y Pura Vida te refresca en este calor Con una programación que te edifica Ven disfruta el verano en Pura Vida Llega un verano